Como te extraño mi amor que puedo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Música Gracias por ver el video.